Desde este martes, tome en cuenta varios lineamientos que se aplican en el Hospital Escalante Pradilla en San Isidro del General, como medida que impulsa la Caja Costarricense de Seguro Social y que tiene como objetivo limitar la aglomeración de personas en las instalaciones hospitalarias, en este momento que enfrenta una emergencia sanitaria por la presencia del COVID-19 en nuestro país. Ingreso a consulta externa y emergencias. Las embarazadas solo podrán ingresar con un acompañante. Si se presenta con un menor de edad a su cargo y sin otro adulto, los puede ingresar bajo su responsabilidad y solo si es estrictamente necesario. Si se presenta con menores de edad y uno o más adultos, dentro de lo posible, solo podrá ingresar con un acompañante. Adultos mayores y personas con discapacidad. Podrán ingresar los adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad con un acompañante. Si se presentan con menores de edad, pueden ingresar si es estrictamente necesario. Adultos. Solo deberá ingresar el adulto que vaya a recibir atención médica o a realizar alguna gestión propia, a menos que por su condición de salud requiera atención. Si se presenta con menores de edad y uno o más adultos, dentro de lo posible, solo podrá ingresar con un acompañante. En el caso de la visita a pacientes hospitalizados, tome en cuenta. Desde este martes y hasta nuevo aviso, se limita la visita de pacientes hospitalizados a solo una por día, en el horario de 6.15 de la tarde a 7.15 de la noche. El acceso a la visita se continuará realizando con tarjeta de visita. Solamente pasará un visitante por tarjeta, con la opción de que se realice el cambio con otro visitante. En el caso de los ciudadanos de oro que acuden a la visita general de pacientes hospitalizados sin tarjeta por una concesión especial, se anula esta posibilidad hasta nuevo aviso, por ser una población con alto factor de riesgo ante el COVID-19. Solo se permitirá el acceso de los ciudadanos de oro a la visita general con la respectiva tarjeta y bajo su propia responsabilidad. Se limita hasta nuevo aviso el ingreso de cortesía de los donantes de sangre con carné y funcionarios de Fuerza Pública, Bomberos, OIJ y Cruz Roja. Se limita la visita de pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, solo en el horario de la tarde, de las 4 a 5 de la tarde, y se mantiene ese horario para visita de pacientes privados de libertad que se encuentran hospitalizados. Entre las restricciones también se tomó en cuenta la puerta de salida de pediatría hacia la Soda Corazones Abiertos, debido a que esa zona es usada por los usuarios para el ingreso al hospital sin los debidos controles. Se tomó la decisión de que permanezca cerrada hasta nuevo aviso. Tome en cuenta estas políticas de restricción de ingreso que aplican desde este martes en el Hospital Escalante Pradilla, aquí en Pérez Celedón.